A parte de cerrar unos flecos que nos quedan con respecto a 2022, las cifras que tenemos ya son muy similares a las de 2019 y por tanto estamos ya en esas cifras prepandemia y el objetivo este año, en 2023, es superar esa cifra de 2019 y por tanto batir récord y seguir incrementando las pernoctaciones y el número de visitantes al cabo del año. Como yo siempre digo, lo grande del sector turístico es que ya tiene un peso importante en la economía, en el desarrollo de todos los 77 municipios de la provincia de Córdoba y sin embargo todavía tiene un potencial de crecimiento enorme, con lo cual eso nos anima a seguir trabajando para ir superándonos año tras año. Claro, ahí está precisamente la oportunidad de nuestra provincia. Después de la pandemia hay una buena parte del turismo que lo que busca son experiencias únicas que huyen de aglomeraciones, que están muy relacionadas con la naturaleza, con los espacios abiertos, con la práctica de deporte en la naturaleza, de conocer ese patrimonio de los municipios, de contar con experiencias gastronómicas de primer orden y en todo eso la provincia de Córdoba somos privilegiados, con lo cual partimos de una posición muy ventajosa porque nosotros precisamente lo que llevamos trabajando durante muchos años atrás es todo eso, es promocionar nuestros tres parques naturales, promocionar todo lo que eso implica en nuestro patrimonio natural. Córdoba es una provincia muy patrimonial, tenemos patrimonio repartido por todos los municipios, patrimonio histórico y artístico, por supuesto las cuatro declaraciones de patrimonio mundial de la humanidad en la capital, las dos que tenemos en la provincia, contamos con vías verdes, tenemos reservas Starlight, tenemos una gastronomía con siete denominaciones de origen protegida, más unos productos maravillosos en todos los municipios de la provincia. Tenemos lo que hoy buena parte del turismo busca y demanda y por eso es otro acicate para seguir trabajando en ese sentido porque realmente para la economía cordobesa el sector es absolutamente estratégico. Esta edición de Fitur lo que estamos presentando es el plan de sostenibilidad que tiene que ver con el legado de la cultura romana al paso por Córdoba. En todos los municipios tenemos restos, tenemos yacimientos, es que contamos con más de 2.300 yacimientos arqueológicos en la provincia de Córdoba, aparte de todo el patrimonio de iglesias, tenemos barrocos, tenemos todos los estilos repartidos por la provincia y por tanto es una de las partes que promocionamos junto con nuestra gastronomía y nuestro patrimonio natural y aparte pues también damos a conocer otras cuestiones que a lo mejor son menos conocidas, menos sabidas por parte del turista que piensa en Córdoba como destino, por ejemplo la ruta de los castillos, por ejemplo pues todo lo que he mencionado de que podamos realizar actividades acuáticas en nuestros embalses y ahora también lo que estamos promocionando y haciendo mucho hincapié es con el oleoturismo porque la provincia de Córdoba cuenta con los aceites más premiados del mundo a nivel internacional y hace ya mucho tiempo que por fortuna pasamos de mirar al aceite como un mero producto porque por tanto podía llegar alguien de fuera, meterlo en cisterna y llevárselo a su país y sacarle el valor añadido, eso ya pasó hace muchos años, hoy los cordobeses y cordobesas sabemos lo que tenemos entre las manos con nuestro aceite de oliva virgen extra, hacemos un packaging excepcional, un embotellado precioso, trabajamos en marketing, somos capaces de ser nosotros los que ahora vendemos el aceite ya sacándole todo el valor añadido a otras latitudes y tenemos que dar un paso más y ese paso es convertir no solo los aceites en nuestra gastronomía que también sino a todo el olivar a ese mar de olivos que tenemos en la provincia de Córdoba que aspiramos y lo vamos a conseguir en breve que sea paisaje patrimonio de la humanidad pues que todo eso sea un recurso turístico protagonista en nuestra oferta turística y en esa estamos Claro y esa es una parte que también promocionamos aquí en Fitur y luego durante todo el año porque efectivamente en la provincia recibimos turismo nacional fundamentalmente de Madrid, Barcelona, Valencia, la Costa del Sol y por tanto a esos lugares nos desplazamos y se desplaza el patrocinato provincial de turismo de la edificación de Córdoba durante todo el año a realizar actividades de promoción en esos destinos y por otro lado está el turismo internacional y ahí también vamos recuperando las cifras prepandemia lo hacemos en Francia, en Alemania, hemos estado este año en Nueva York porque el público de Estados Unidos le estaba costando un poco más recuperar esa normalidad y por tanto hemos ido allí, hemos promocionado Córdoba en el destino y hoy este año vamos a hacerlo en dos lugares que son también importantes para nosotros como emisores de turistas hacia Córdoba que son Italia y que es Japón y que también son países en los que nos está costando un poco más acercarnos a esas cifras que teníamos prepandemia y por tanto hay que reforzar la promoción en aquellos lugares porque son estratégicos también para nosotros y lo vamos a hacer este año en Italia y en Japón. Gracias.